No existe otro DJ Edwin Mix Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Que la vida me juraste Y hoy te busco y tú lo estás Y aunque me duela ver tu foto Contrino a mi corazón roto Porque mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Ya muy noche puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doces Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va No se va Haciendo amigos así no lo voy a alcanzar Solo te pido Que aunque no sientas lo mismo No vayas a correr Porque solo la luna sabe lo mucho que no te quiero perder Solo si estuvieras conmigo Calmaras mi pasión Y por las noches te miro Pero solo en mis sueños Ya quisiera tenerte Para abrazarte y quererte Ya no quiero ser tu amigo Quiero ser mucho más Quiero ser parte de tu vida Te quiero enamorar Déjame enseñarte Mucho que voy a amarte Solo déjame ser De tu mundo mujer Dale follow en Instagram DJ Edwin Biggs Te miré Estabas tan bonita Tan sensual Te puse ver ajena Y me hizo mal Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Que tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Con tu melena Con tu melena El viento Y tu mirada Y al ras de tu escote Tu lunar Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo Alguien más a amar Estos celos que hacen daño Me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde Lo peor es que muy tarde Comprendí Sí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Y por todo el día Y por todo el día La cascarita A ver si se amaña La cascarita Le voy a poner La cascarita A ver si resbala La cascarita Mixing live DJ Edwin Mix Pre-2013 Pre-2013 Me quedes Dicen que yo soy un grande ego Y que te busco solo con poder Joder y joder, no sé lo que quieras Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus ejes que yo soy un bravo Que soy borracho y un loco también Pero no saben que ya te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre le tenía su repita de canela Ella siempre me decía, te lo puedo dar, te lo puedo dar Que te puede quemar, que te puede quemar Es como la canela Yo quiero que me dé la rajita de canela Yo quiero que me dé la rajita de canela A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre le pedía su repita de canela Y ella siempre me decía, te lo puedo dar, te lo puedo dar Que te puede quemar, que te puede quemar Es como la canela Yo quiero que me dé la rajita de canela Yo quiero que me dé la rajita de canela La rajita de canela Ella siempre me pedía La rajita de canela La rajita de canela La Marina le gustaba, la rajita de canela Pero miren como luce su figura No mueven las cadenas al bailar Esa negra Catalina es tan locura No baila, tiene fuerza de huracán Se le nota, se le nota, se le nota Dice ritmo, lo mismo que está de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Que compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón En la esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Con Catalina por gozar el pachangón Báilalo, báilalo, báilalo Y andamos de parra Pero miren como luce su figura No mueven las cadenas al bailar Esa negra Catalina es tan locura No baila, tiene fuerza de huracán Se le nota, se le nota que ella goza Dice ritmo, lo mismo que está de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar y de bailar Una sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Que compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Lindo a esa morena yo me siento sabrosón Una sabrosura y puro vacilón Con Catalina por gozar el pachangón ¡Sí! ¡Cubia! ¡Cubia! Es que sé Suscríbete a nuestro canal en YouTube Para que escuches los mejores mixes Con el DD DJ Edwin Mix